¿Qué es la maestra Iris Corso? ¿Qué es la maestra Iris Corso? José Isidoro Ramos Realizó sus estudios de guitarra en la Facultad de Música de la UNAM y se especializó con los reconocidos maestros Oscar Giglia, Manuel López Ramos, Manuel Berruico, Robert Guthrie, Leo Brauer, David Russell y Ángel Romero. Su trayectoria como guitarrista con un vasto y variado repertorio incluye presentaciones en algunas de las sedes más destacadas de la Ciudad de México, el Auditorio Nacional, la Sala Manuel M. Ponce de Bellas Artes y la Sala Nitzahual Coyote y en el Festival Cervantino en Guanajuato. Ha participado como solista con las Orquestas Sinfónicas de la UNAM, pero de Nuevo León, la del Instituto Politécnico Nacional, las de los estados de Zacatecas y Querétaro, la Orquesta de Cámara de la Universidad de Michoacán y las Cameratas de Coahuila y Mazatlán. Se ha presentado además en diversas salas de concierto en Argentina, Chile y Perú, en los Estados Unidos de América y en España. Varios compositores mexicanos le han dedicado sus obras para guitarra. Fue secretario académico y más tarde director de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana. En la actualidad es profesor de guitarra en el Departamento de Música de la Universidad de Guanajuato y gerente de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El maestro Ramos viajó desde la ciudad de Monterrey, especialmente para actuar en la apertura de este evento. Él nos brindará la oportunidad de escuchar las siguientes obras musicales. Fantasía Sevillana de Joaquín Turina, Tristago en Voz de Máximo Diego Pujol y Coro del Saudade de Agustín Ramos Mangol. Recibámoslo con un cálido aplauso. Muy buenas tardes, días, tardes, ya no sé qué es, pero gracias por tu asistencia, gracias Iris por la invitación, es un honor para mí estar aquí contigo y con toda tu compañía. Voy a explicar brevemente, porque escocí el repertorio que tomé ahora. La guitarra es un instrumento muy íntimo, tan íntimo como las primeras respiraciones que da uno, tan íntimo como el hecho de tenerla abrazada, tan íntimo como el sonido dulce y sutil para escucharla. Ahora, esta primorosa sala lo que ayuda es precisamente esta acústica que logra para escuchar hasta atrás aún los sonidos más sutiles. El repertorio lo escogí de esta forma, cuando me invitó Iris pensé, bueno toda la música está llena de emociones, de sentimientos, de experiencias y dije cómo hacer un contraste y cómo hablar un poco a través de la música, de las emociones. La primera pieza que voy a tocar es una pieza festiva, ciertamente intelectual, de un compositor español, Joaquín Turina, pero está basada en un palo, un ritmo de música flamenca que es la sevillana. Lo interesante de esto es que es una música, si bien introspectiva, tiene el ritmo y la fogosidad de la música flamenca. La segunda pieza que voy a tocar va a ser un tristango en voz, es un tango y es un juego de palabras, es de triste, es de tango y es de voz, de ti. Estoy teniendo un tango triste pensando en ti. Entonces ahí hay una sensación amórica desde luego, una sensación de tristeza y demás. Y la tercera pieza es un lloro de saudachi, el lloro es un lloro, un llanto. Y el saudachi es un sentimiento, es una melancolía, es una emoción interna. Creo que todo esto viene ad hoc con todas las emociones que vivimos los seres humanos y que tratamos de manejar como parte nuestra. Y que bueno, en el caso de la música la sublimamos y la tratamos de hacer algo más trascendente. Gracias. 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 Gracias.